¿Cómo les va? Muy buen día provincia. Aquí estamos, poniéndole el pecho al frío para estar con ustedes, para entrar en sus casas un ratito e informarles a la Adri. Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, hoy estamos... La veo. Hoy me emponché, literal. Desde un ratito me empiezo a rimar así, ¿eh? Empezamos a mojarme para levantar un poquito la temperatura. Realmente, un día muy frío, especialmente en Río Grande. Ahora vamos a estar hablando de eso, pero antes, darles la bienvenida. Como siempre, tenemos mucha información y es un placer estar aquí compartiendo y entrando en las casas de cada uno de ustedes en toda la provincia. Sin lugar a dudas, vamos a recorrer toda la provincia porque tenemos información no solamente de nuestra Tierra del Fuego, sino también lo que está pasando en los Juegos Sepade. Atentí con eso, ¿eh? Vamos a correr un ratito de acá. Venimos fantásticos. Pero antes, vamos a ver cómo está el clima. Y lo decíamos, hace mucho, mucho frío. Si bien la temperatura, lo decíamos recién, 4 grados, una décima, no es tan desagradable. La sensación térmica, un grado cinco décimas, bajo cero. Ahí está el tema. En Toluín, mismo, igual, estamos prácticamente idénticos. Mirá vos, 4-1, es verdad. Está nubladito, ¿no? Exactamente, con un poquito de lluvia. Bien. Ahora, atentí, Río Grande. Atentí. Decirlo despacito. Lo digo despacito. Hoy, a la mañana, amanecieron con nueve grados, bajo cero. Pero un amanecer, un amanecer de esos rojos impresionantes, no, no, increíble, ¿eh? No había, uno podía, no le importaba nada, se hacía frío el día. Daban ganas de detener el tiempo, ¿no? Sí. En ese momento, ahí. Totalmente. Le mando un beso a mi amiga Gaby, que me mantiene informada. Tres grados ocho décimas, bajo cero. Ahí está el tema. La temperatura ahora, en este momento, y la sensación térmica. ¿Qué dice ahí? Ocho décimas, bajo cero. Ocho seis, bajo cero. Bueno. Bueno, estamos así como complicados. Ella lo dijo. Yo lo dije. Ella lo dijo. No hay mucho viento, hace mucho frío, pero acá estamos, ¿eh? Bueno, esto se usa, está muy de moda. Se llama la bufumanta. La bufumanta, me parece muy bien, una mezcla, ¿no? El sueño de cualquiera salir con la frazadita puesta, chicos. Es la verdad, y la verdad, hace mucho frío, me parece que va a ser la moda del invierno en Tierra del Fuego. ¿Está llegando la nieve? No sabría decirte. Bueno, ya hay muchos vehículos cambiando el tema de las cubiertas. Sí, claro. Atentí porque ya se viene. Ya hoy es el día. ¿Qué le parece si arrancamos? Estos son los títulos. Vendido de fibra óptica, unirá la provincia. Esto ocurrió en la jornada de ayer en la ciudad de Río Grande. Más información y lo decíamos, de cuando hicimos este título hace nada, una hora a hora, ya son tres, dos medallas de oro en natación y una en bronce. Lo sepade aquí en TVP. Muy bien, continuamos con más títulos. Día clave en la City Portenia. Atención, vencimiento de las Lebac. Y además de todo lo que está ocurriendo en el país, hay algo que no nos vamos a olvidar. Fue como una especie de promesa que hicimos cuando empezó a suceder esto y ya nosotros estábamos a la ley y dijimos, no nos vamos a olvidar del ARA San Juan, nunca. Seis meses se están cumpliendo justamente de la desaparición del ARA San Juan. La búsqueda continúa. El gobierno de la República Argentina decidió abrir una licitación justamente para provocar que se siga buscando al submarino y los familiares, por supuesto, con esta desesperación que aún sienten. También la idea es que no se sientan solos y es por eso que hay diferentes actividades para el día de hoy. Exactamente. Ahí estábamos viendo cuando llegaba a nuestra ciudad el único y último puerto que tocó el ARA San Juan antes de desaparecer en las aguas del océano Atlántico. Todavía no sabemos en dónde. Sin embargo, es lo que piden los familiares. Que, por favor, no los olvidemos, que no dejen de buscar. Es la última esperanza que tienen, saber localizar dónde está ese submarino. Estamos viendo imágenes de los 44 a quienes se los homenajean Tierra del Fuego, como creo e insisto, en ningún otro lugar del país. Una escuela con su nombre, murales, recordatorios en forma permanente. Y lo decías vos, Adrián, va a haber distintos homenajes. Y acá, por supuesto, también. Lo vamos a tener aquí en la plaza de nuestras Malvinas a partir de las 5 de la tarde. Lo único que se pide que se lleve es una vela, nada más. Y la idea sería la autoconvocatoria de cada uno de los vecinos que habitamos la capital fueguina, la capital de Malvinas. Allí estaremos recordando a nuestros héroes. Muy bien. Nosotros continuamos con más información. Y en este caso vamos a hablarles un poquito sobre algo que ya se lo habíamos contado hace un mes atrás aproximadamente, cuando se firmó y la legislatura aprobó lo que tiene que ver con el corredor del Vigil. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la continuación de la Ruta 40. Estamos hablando de los estudios que se continúan haciendo, pero fundamentalmente de las charlas que el gobierno de la provincia sigue manteniendo con la familia Budal allí en Harberton. Lo escuchamos. Tenemos una más de la serie de reuniones que venimos manteniendo con los diferentes actores, específicamente con la familia Budal, con los dueños de la estancia Harberton. Debe ser la sexta o la séptima reunión. En la anterior habíamos quedado en que nosotros íbamos a ir a la estancia para ver algunos puntos estratégicos, donde ellos plantean alguna alternativa con el anteproyecto de traza que existe y que está en los pliegos. Y fue una reunión muy buena. Nosotros fuimos a terreno, vimos algunas cuestiones, levantamos información, avanzamos en las cuestiones que ellos planteaban. Y seguimos en este proceso de diálogo con los diversos actores para poder llegar a la traza final consensuada, en un diálogo ameno con la familia. La familia propone una serie de modificaciones que están asociadas a la protección de lo arqueológico y paleontológico, y por otro lado al movimiento que hace la estancia con la hacienda. Que la familia entiende que si pasase por donde hoy está la ruta, que es lo que dice el anteproyecto de traza, el alambrado le plantearía diversos problemas con respecto a su ganado, así que ellos plantean la modificación, una serie de modificaciones que va por otro lado, que les permite a ellos manejar la hacienda de una manera mejor y cuidar el patrimonio. En ese marco avanzamos con las charlas, con las negociaciones, con la búsqueda de información y el intercambio. Ya culmina, hoy culminaba, ya culminó ayer, disculpas, esta cuadragésima cuarta feria del libro, pero antes de que culminara se vio un momento muy especial en el stand de Tierra del Fuego, porque allí estuvo Margarita Maldonado, descendiente de Yelnams, contó su historia, sus vivencias, y abrió justamente esta presentación de su segundo libro, Hablando en su idioma, como corresponde. La decésima cuarta feria del libro, por tercera vez consecutiva, estoy acá presentando esta segunda edición con mi hermana Estela Maris. Muy feliz, por supuesto, como dije, agradecía públicamente a todos los presentes, agradecía a la señora gobernadora, quien fue la iniciativa de ella, que la segunda edición tenía que salir desde Tierra del Fuego, y encontrar en el camino gente tan buena, y que ha fortalecido esta segunda edición, que nace por la necesidad de, digamos, la demanda que teníamos, en menos de dos años se terminó en Tierra del Fuego. Bueno, mil ejemplares más que van a estar en las escuelas, una vez más, la segunda edición, va a estar en la escuela de la provincia, entregado para que siga trabajando, como están trabajando con el primero. El primero, la primera edición, se está trabajando muchísimo en las escuelas, que yo recorro en toda la provincia, y donde me ha ayudado un montón, porque a veces no alcanzo a terminar el año, y no alcanzo a visitar todas las escuelas y todos los cursos, y entre dos mundos me está ayudando un montón. En esta obra literaria, porque llega a muchos lugares, muchos lugares, y que es muy importante leer, es muy importante leer, leer un libro es una historia viviente de cada persona que lo escribe, porque lleva muchas cosas y muchas vivencias, es un nacimiento, este fue un nacimiento. Diferentes ministros secretarios de la producción de diversas provincias patagónicas se reunieron en Rawson, allí van a estar gestionando alguna reunión con Senasa, y también la idea fue de poner en puesta en valor justamente las necesidades y proyectos de manera conjunta. Reunión patagónica en Rawson. En realidad esta es una reunión que veníamos gestando con los diferentes ministros de producción de la Patagonia, en este caso estuvimos reunidos junto al ministro de Santa Cruz, de la provincia de Chubut, obviamente la provincia anfitriona, y de Río Negro, y bueno, y nosotros participando por la provincia de Tierra del Fuego. Básicamente lo que hicimos fue plantear una serie de temas que tenemos en agenda común, que son temas comunes a toda la Patagonia, ¿no es cierto? Cosas positivas y cosas tal vez que tenemos que gestionar y que tenemos que mejorar como zona común, ¿no es cierto? Como provincias individuales. La mañana de trabajo que tuvimos hoy junto a los ministros y junto al gobernador de la provincia, también María Norsione, que acompañó esta reunión, fue delimitar cuáles son esos temas que tenemos en común, de comenzar a tener una agenda común y realizar estas gestiones de manera coordinada y de manera juntas, como un bloque patagónico, obviamente, como lo somos. Todas aquellas gestiones y temas en común que tengamos que tendientes a generar mayor competitividad, mejor estilo de vida de la población rural y de los productores de la provincia, de todos los diferentes rubros, ¿no es cierto? Sea ganadería, sea bosques, sea frutos artícolas y demás. Bueno, compartir las experiencias que venimos realizando, cada una de las provincias por sí solas, ¿no es cierto? Con el resto de los ministros y de esta forma, bueno, articular en conjunto lo que tenga que ver también con respecto a gestiones ante Nación, ante el Ministerio de Agricultura y de la Nación. Secretario, ya conformó el bloque patagónico, ¿cuándo tienen previsto una reunión en Nación? Bueno, ahora lo que estábamos previendo es tener alguna reunión con Senasa, justamente para mejorar los diferentes mecanismos de la barrera sanitaria, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, por las aperturas de los nuevos mercados que están comenzando a ver a nivel mundial y que requieren de reforzar, ¿no es cierto?, los controles y ser mejores en el mantenimiento del estatus sanitario que tenemos hoy diferenciado. Muy bien, en el día de ayer, Adrián, estuvimos hablando de este informe que se habría presentado en Telefe sobre veredas calientes. También hablamos de unas disculpas que había hecho vía Facebook Rodolfo Barilli. Después aclaró en Telefe... Aclaró, oscureció y dejó, ¿no? Sí, oscureció. Oscureció, porque volvió a redondar sobre una situación preocupante, novedosa, algo nuevo, basado en fotos, que volvemos a reiterar, que había hablado con la empresa. Hablamos de la empresa proveedora de gas, Proveedora de gas, claro. Pero no vino acá, no sabe que nosotros proveemos el gas. Y hablaba también de esta grieta o pseudo grieta que se armaría si una persona puede instalar una vereda con caldera para, según él, no palear la nieve y otra no tiene gas. Que a mí me llevó inmediatamente a preguntar, ¿él apagará la luz, no usará el aire acondicionado cuando hay muchas familias que durante semanas en Buenos Aires no tienen luz y tienen que subir 20 y pico de pisos porque hay sobreutilización de energía por los seres condicionados? Nosotros ayer también les decíamos que íbamos a salir a la calle, ¿no? Justamente a buscar cuál es la opinión de cada uno de ustedes en relación al informe de Barili a través de Telefe, ¿sí? Porque también recordemos que es una editorial muy marcada por el medio a través de un periodista. Y esto no es por sacarle importancia a la voz del propio Rodolfo Barili, pero convengamos que hasta en el pedido de disculpas mantiene la editorial. Eso por un lado. Pero también fuimos a preguntarles la opinión de ustedes sobre la respuesta automática que tuvo la gobernadora Rosana Bertone a través de su cuenta oficial de Twitter. Y también, ¿qué opinaban sobre esto que es las veredas calientes de tierra? A ver. Poner losa radiante, ¿sí? Para evitar sacar la nieve. Con subsidios que pagamos, una foto más tenemos, ¿eh? Todos. Me parece una completa falta de respeto más que nada para los que vivimos acá y que las veredas estén calefaccionadas no quiere decir que tengamos lujos ni nada. Ushuaia también abastece a gas al continente, o sea, que no son ellos los que nos mantienen a nosotros, somos nosotros los que nos mantemos calientes a ellos. Cuentan con un subsidio directo, ¿sí? Destinado a clientes residenciales, que consiste en que el Estado Nacional descubre el 60% de la tarifa. Como se expresó, me parece totalmente... Ni idea tiene por persona. No es así. Mi señora que fue guina, en casa no tenemos vereda calefaccionada y yo que yo de 37 años tampoco he llegado, así que creo que primero tienen que informarse y después, pasa que hoy creo que el periodismo es muy amarillito. Lo cierto es que hay un hecho que ha generado realmente muchísima alarma en las últimas horas. Estas son veredas de Ushuaia y de Río Gallegos. No, me parece que la gente elija poner veredas con calefacción, porque yo ya, y muchas personas ya no pueden estar paliando 20 metros de vereda para mantenerlo limpio. No, me parece bárbaro. Me parece bien que se utilice ese sistema y no me parece bien que lo critiquen. El peligro de las carchas es que se caiga la gente, que se lastime. Antes de ver una vereda calefaccionada es un bien, es bueno porque te he salvado de los golpes, las quebraduras. Estas son viviendas, mirá el tamaño de esta losa radiante en la calle, al aire libre. Y es deporteño, agrandado y macrista encima. Es eso. Igual no creo que es político. Ya lo empezó a decir el otro servil, Majul, creo que alguno de esos, y después lo dijo el querido presidente. Así que es política nada más. Están queriendo vender la Patagonia y están buscando excusas. Quieres vender la Patagonia y están buscando excusas. Estas son las noticias nacionales. Procesaron a Cristina Kirchner junto a sus hijos en la causa Ote Sur. La quinta indagatoria terminó en su quinto procesamiento. El juez federal, Julián Arcolini, procesó ayer por lavado de dinero a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia. En la causa que investiga, el alquiler de plazas hoteleras de la firma Ote Sur y los retornos que habría pagado el detenido empresario, Lázaro Báez. La situación no es nueva para la actual senadora de Unidad Ciudadana, ya que fue procesada en la causa Dólar Futuro por la obra pública en la llamada Ruta del Dinero K, por los sauces y el memorándum con Irán. Este último se conoce en medio de la pulseada financiera que aqueja al gobierno de Cambiemos. Y vamos a hablar de Lara San Juan también, porque justamente quien es la jueza a cargo de la causa que investiga la desaparición, rompió el silencio. Dijo que el submarino estaba formalmente en condiciones de navegar. Lo estamos buscando como si fueran nuestros propios familiares, aseveró la jueza. La magistrada remarcó que a pesar de los avances es primordial que se encuentre la nave. A seis meses de la última comunicación, la jueza aseguró que el submarino estaba habilitado para navegar. Sin embargo, confirmó que Sarpundia después de lo previsto por un desperfecto técnico. Ese problema tuvo que ser solucionado por la propia tripulación. Lo que hay que determinar es si fue de gravedad o no. Bueno, otra de las noticias nacionales tiene que ver con el caso de Genaro Fortunato, la persona que lo atropelló y dio con su muerte, es Julieta Silva. Y ella dice, no lo vi, no lo vi. Llamó al 911. 25 años tenía a Genaro Fortunato, que murió el 9 de septiembre del año pasado, luego de ser atropellado por Julieta Silva, por entonces su novia, tras salir de un bar en San Rafael. Según el testimonio de un cuidacoche, todo ocurrió después de que la pareja mantuviera una fuerte discusión. Se trata también lo que se dio a conocer de una grabación de la llamada al 911 efectuada por la propia Silvia, segundos después de atropellar con su Fiat a Genaro. Muy bien, y ahora vamos a hablar de algo que estamos esperando con tanta ansiedad, porque estamos así como necesitando estar conectados con el resto del mundo. La verdad, lo estamos, pero todavía no se termina de mejorar. ¿Y qué se firmó? Por fin, el contrato para la fibra óptica que va a atender y va a comunicar toda la provincia. Son muchísimos kilómetros, Miriam. 370. 370 kilómetros. Esto ocurrió ayer en la ciudad de Río Grande, en el Centro Cultural Los Yaganes, donde estuvo, por supuesto, la gobernadora Rosana Bertone, el ministro de Obras Públicas y los representantes de las dos empresas. Exactamente. 226 millones de pesos para el tendido de la fibra óptica que comunica en la provincia con el mundo. Lo vemos. Hoy hay lugares en nuestra ruta donde la comunicación es imposible, no hay señal porque no hay precisamente fibra óptica. O sea, resolver ese problema en lo extenso de nuestra provincia, en la extensión que tiene nuestra provincia, también pensando en salvar vidas, en tener comunicación en un espacio que hoy está imposibilitado. Es también una obra importante porque para muchos de los trabajadores de la construcción queremos seguir manteniendo el nivel de empleo y esta es una obra que da mucha mano de obra y es también una obra pensando en el futuro de la provincia en cuanto a industria tecnológica queremos ser. Estamos siempre planteando que queremos una diversificación de nuestra matriz productiva y en este caso, si nosotros tenemos la posibilidad de tener una buena conectividad digital, podremos ingresar, empezar con la capacidad que ya tenemos del saber hacer de nuestra gente y con la capacidad instalada que tiene la industria electrónica a la industria del software. Ese es el gran desafío de esta provincia. Se ha firmado el contrato para iniciar la obra de la creación de lo que es el desarrollo de la fibra óptica en Tierra del Fuego provincial. Una obra del Estado, una obra pública que va a alcanzar desde Cuyen hasta Ushuaia. En esta primera etapa la obra comprende todo lo que es el zanjeo y la instalación del tritubo con los cables correspondientes que después del encendido van a generar la capacidad de conectividad que nuestra provincia necesita. Se va a llevar adelante en cinco frentes diferentes. O sea, la capacidad de obra de la empresa va a necesitar iniciar la obra en forma simultánea en cinco puntos diferentes de nuestra provincia. Claro está que las dificultades van a ser diferentes en la zona de la cordillera, en la zona de Cuyen, acá en la zona de Río Grande y Toluí. O sea, se va a tener que adaptar a diferente tipo de terreno y resolverlo para llegar adelante en 300 días corridos a partir del inicio de obra. ¿Esta obra implica que haya una mejor conectividad a internet a lo largo de toda la provincia? El objetivo es ese, como bien lo dijo la señora gobernadora Rosana Bertone. La idea es darle mayor calidad a la conectividad y en beneficio a todo lo que es la vida cotidiana de nuestra comunidad. Desde la educación, mayor conectividad a las escuelas, pero también durante el recorrido de la ruta, donde hoy sabemos que hay lugares que no tenemos comunicación y tiene que ver con la salud, con la emergencia médica, con algún accidente que se pueda rápidamente comunicar, pero también con el comercio y con la industria. Y también planteó que esto va a ser un piso muy importante para el desarrollo de la industria del software y la comunicación. Ella se planta claramente desde la diversificación de la matriz productiva y Tierra del Fuego necesita estos instrumentos para llevar adelante ese desarrollo. Acompañando la gestión, la verdad que muy contento por esta obra que se firmó, por la mano de obra que va a ocupar en los tres sectores de la provincia, tanto como Ushuaia, Torwin y Río Grande. A medida que vaya avanzando, bueno, van a ir tomando gente de cada sector. Me parece, Barbo, una buena noticia para la gente local. ¿Se sabe más o menos qué ocupación va a utilizar la obra? Sí, yo creo que entre maquinaria, porque, bueno, acá se van a usar muchas máquinas, ¿cierto? porque, bueno, está bien, calculamos unas 40 personas entre los tres sectores que se puede llegar a tomar por ahí un poquito más. Vamos a esperar, bueno, que esto empiece y de a poco yo creo que van a ir incorporando la gente, ¿no? Muy bien, hora de una pausa, ¿te parece? Sí, señora, por supuesto, y tenemos mucho más para comentarles con invitado en piso. Enseguida volvemos. ¡Gracias!